Bueno, ahora vamos a hablar con Demarco, quien debe estar esperando la llamada. ¿Cuál es el primer nombre de Demarco? Antonio. 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 Bueno. Antonio. Sí. Le llama a su amigo José Sulaimán. ¿Cómo está? Hola, hola, don José. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Mira, aquí se escuchó la música porque iba abriendo mi carro. Está bien. Bueno, pues échele ganas, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. No hemos tenido la oportunidad de estar de frente para darle las gracias. Gracias por el apoyo y por la confianza. Muchísimas gracias. No, gracias. A usted le deseo mucha suerte y espero verlo muy pronto. Primero Dios. Primero Dios debe... Vamos bien preparado, debe salir todo bien y ojalá nos podamos ver. Muchas gracias. Qué bueno, claro. Miren, estoy aquí con toda la prensa de México y ellos le van a decir su nombre y el periódico o el medio que representan y le van a hacer preguntas. Así es que lo pongo a... Está lleno aquí. El lugar donde estamos nosotros haciendo la conferencia y todos tienen ganas de saber cómo está usted. Ok, muchas gracias. Bueno, pues a ver, ¿quién empieza? Antonio, buenas tardes. Francisco Hernández de Radio Red. Pues una defensa más a tu carrera y sobre todo, don Licky Román. ¿Qué nos puedes platicar de rival? ¿Cómo lo vislumbras, este, Toño? Bien, gracias a Dios. Es un sueño que me está ocurriendo ahorita, la verdad. Es algo maravilloso lo que ha pasado hasta ahorita en mi corta carrera. Primero, coronarnos con un excelente peleador, como lo es José Linares. Y hoy defender en mi tierra natal. Yo me salí de los mochis y después de 12, 13 años, regresar con el título y defenderlo es otro sueño, en realidad. Qué bien, qué bien. Muy bonito. Antonio, ¿cómo esperas a Micky Román? ¿Qué has visto? ¿Cómo lo vas a tener que contrarrestar? Es un peleador fuerte, es un peleador que va para enfrente, es un valiente, es un guerrero mexicano, Micky Román. Es un peleador con mucha experiencia y muy peligroso, ¿eh? Pero vamos preparados para todo. Vamos preparados físicamente, mentalmente, muy bien para lo que traiga Micky Román. Y como siempre lo he dicho, que Dios nos cuide a los dos y que gane el mejor. ¿Quién más? Toño, ¿cuál va a ser la estrategia el sábado? Pues la verdad, mira, la estrategia nos basamos muy bien en la preparación, en ir bien preparados físicamente, porque sabemos que Micky Román es un peleador muy fuerte, muy aguerrido. Y sí, hicimos tácticas de trabajo, pero solo el día sábado, si Dios quiere, ya estando enfrente de él, arriba del ring, sabremos cuál de ellas utilizar y podremos descifrarlo en ese momento. ¿Qué representa para ti pelear en Los Mochis, que es tu ciudad natal? ¿Y cuándo viajas a Los Mochis? Yo salgo ahorita, yo salgo ahorita, mi vuelo sale ahorita a las 2, 2.20 de ahorita. ¿Qué representa para ti pelear en Los Mochis? Va a quedar marcado este día, el 17 de marzo, va a quedar marcado para siempre para mí, porque significa que salí en busca de un sueño, como lo comenté ahorita, y gracias a Dios se me cumplió. Y regresar, porque la verdad, mi familia nunca me ha visto pelear, nunca me ha visto pelear, porque mi carrera ha sido acá en Estados Unidos, y va a ser algo muy especial para mi familia, para la gente de mi cuadra, como le decimos, de mi barrio, para la gente de Los Mochis, y créeme que voy a poner todo mi corazón y mi esfuerzo para brindarles un buen espectáculo. Y que esté toda su familia y amigos, ¿no lo pone nervioso? No, fíjese, don José, me va a dar más motivación, me va a dar más motivación y más ganas por brindarles un buen espectáculo. Antonio, pronostica su knockout el próximo sábado, la decisión, tomando en cuenta que vas como amplio favorito. La verdad, la verdad no, y en mi cabeza no soy favorito, la verdad, te soy sincero, humildemente te digo, no me siento favorito, porque eso me hace prepararme mucho mejor en mis peleas, y a pesar de todo, siempre he ido contra los pronósticos, y ya me acostumbré a estar siempre contra los pronósticos, y es bonito, porque uno le pone mucho más ganas, y créeme que no me gusta pronosticar nada, porque le tengo mucho respeto a mis rivales, soy un peleador y una persona con que respeto mucho a mi contrincante, solo lo que dije ahorita, que Dios nos bendiga a los dos, y a todos los de esa función, que bajemos sanos del ring, y que brindemos un buen espectáculo para la gente. Jorge Linares ya se apuntó para pelear contigo, si llegas a ganar le darías la revancha, o preferirías enfrentar rivales como Daniel Estrada, o algún otro, y dejar a Linares para la defensa oficial. Mira, yo la verdad, yo encantado de pelear con quien sea, por eso estamos en este deporte tan hermoso, porque competimos arriba de un ring por ser alguien en la vida, por lograr algo, y créeme que para mí sería magnífico enfrentar a Linares, enfrentar a Estrada, como me lo comentaste, enfrentar a quien sea, de eso se encargan mis promotores, y el consejo, don José Suleiman, y créeme que yo estoy dispuesto para lo que venga, si Dios quiere. También, Tony, se ve la probabilidad de una revancha, ¿no?, con Reyes, ¿qué opinas de eso? También estaría encantado, encantado también, ya dimos una pelea, y creo que fue una muy buena pelea, y por ahí creo que dijo que se quedó con algo de que él me ganó, pues ahí también sería una pelea muy candente. Y una victoria que te garantice también poder tener mayores bolsas, ¿no?, por eso el sábado a cuidar como dé lugar el título. Sí, la verdad es lo que estamos buscando, la verdad, primero, primero soñamos como todo peleador, soñamos con ser campeones del mundo, y si se nos da eso, queremos mejorar también nuestra vida, nuestra vida económica, porque la verdad yo tengo una hija, tengo mi esposa, y no quisiera que mi hija pasara cosas que yo pasé, y eso es lo que también queremos mejorar, nuestro porvenir económico. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Una última pregunta. Es la pelea 118 del título mundial. El nombre, el nombre y... Héctor Islas de Boxero, última pregunta, Tony. Es la pelea 118 del título mundial entre mexicanos, y hay una gran historia de estas peleas, que todas son explosivas. Si hay una pelea explosiva, por golpe, ¿cómo lo esperas? La verdad es otra motivación esa, ya me lo habían comentado, que es la pelea 118 entre mexicanos, y la verdad estoy muy contento, muy contento, y me siento un privilegiado de hacer esto, la verdad. Y sí, va a ser una pelea, una pelea muy buena para la gente, va a ser una pelea bastante atractiva para la gente, por el estilo de Miki Román, y por el estilo de Antonio de Marco, creo que vamos a brindar lo mejor de nosotros. ¿Qué le gusta a usted más, fajarse, o boxear? Le voy a ser sincero, a mí me gusta fajarme y boxear, a mí, lo que sea, la verdad, solo con subirme en ring. Muy bien. Bueno, no hay más preguntas por ahí. Bueno, yo quiero decirle que el Consejo Mundial de Boxeo, está muy orgulloso de usted. Muchas gracias. De veras se lo digo, un ejemplo, y ojalá que usted siga adelante. Tiene toda la simpatía y el apoyo de muchísima gente. Muchísimas gracias, don José, muchas gracias, la verdad. Yo estoy, como le diría, muy agradecido, y le demos muchos favores a mucha gente. Y la verdad, por eso estoy luchando, por ser alguien, para toda esa gente, que quede complacida con la ayuda que me dio. Muy bien, pues que Dios lo bendiga, y que salga con la mano en alto. Muchas gracias, igualmente, un abrazote por allá, y que Dios lo bendiga también. Gracias y felicidades, eh. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bye.